La Comunicación La Comunicación Las 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 ¡Gracias por la victoria! ¡Lotaremos por nuestra dignidad! ¡Lotaremos por nuestros venidos! ¡Diciamelo fuerte! ¡Giu le mani del patino! ¡Giu le mani del patino! ¡Giu! ¡Giu le mani del patino! ¡Giu le mani del patino! ¡.Giu le mani del patino! ¡Pespias a él! ¡کata! ¡Eresistiamo per la nostra dignidad! Ya una vez el prefeito de Bologna y las instituciones han firmado un acuerdo por la rech Golfe dist했다 y esta no es riusc型 fuerte y claro que, Porque si esta vez no daréis derechos y dignidad a los laboratorios, todos nos vamos a Granarolo y nos vamos a bloquear nuevamente. ¡Becotamos! ¡Granarolo! 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 Casa, rendito, dignidad. Casa, rendito, dignidad. Con una única lucha, con uno e un único pugno, porque es esto que en estos años hemos construido. Hemos conquistado la dignidad de una clase social de frente a un sfruttamiento. ¡Giù le mani! ¡Giù le mani! ¡Giù le mani! La città della recuperativa, alla città dello sfruttamento, questi fuochi di artificio, questi fuochi che abbiamo sparato in aria, son i fuochi della nostra lotta, son la dignidad. ¡Giù le mani! ¡Giù le mani! ¡Giù le mani! ¡Giù le mani! ¡Giù le mani!